Buenas noches, qué bendición estar aquí con ustedes. Cada mañana en el reflejo de tus sueños. ¿Qué querías? ¿Por qué cambiaste nuestro amor por un antojo y desnudaste tu pudor ante otros ojos? Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Si me tenías. Muy buena suerte, yo te deseo. Un paraíso de mentiras, un universo con estrellas que no brillan. Yo te quería. No obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. No obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no recasó. Gracias, por ver, gracias. Si me tenías. Si me tenías. Sí me tenías. Contigo entenderás que fue un error. Cambiar la realidad por fantasía. Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Y quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenía Muchas gracias